¿Qué vamos a bailar? Bueno gente, espero que les guste la coreografía nueva. Hoy vamos a hacer un super suceso. ¿Qué se viene ahora, chicos? ¿Qué se viene? ¡Pauleira! ¡Pauleira de... ¡Pauleira de... ¡Andy Long! ¡No! ¡De Leo Santana! ¡Pero sí, la coreografía es mía! ¡Sí! ¿Qué? ¿Lo ha cantado ahí también? ¡No! ¡Pense que cantaba voz! 1, 2, 3, 4 ¡Pauleira, palleira, 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 palleira! ¡Es y 20, 20, 20, 21! ¡Pauleira! ¡Pauleira, palleira! Pauleira, Pauleira Paz o L, Paz o L Léo Santana, se concedió a la rosa Léo Santana, quebra a galera Liga Pauleira, Pauleira, Pauleira Pauleira, Pauleira, Pauleira Pauleira, Pauleira, Pauleira Pauleira, Pauleira, Pauleira Es lindo de ver, um sorriso no rosto Voy a dancer na perrida, tô feliz com o meu corpo ¿Quién es el chupo, el sol? ¿Quién es el chupo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!